Europa se ha construido sobre la voluntad de sumar, no de restar, de aunar y no dividir, de saber compartir y ser solidarios. Tengan así pues, señorías, la seguridad de poder contar con una España leal y responsable hacia el proyecto europeo, con una España unida y orgullosa de su diversidad, con una España solidaria y respetuosa con el Estado de Derecho. Así entiendo nuestra contribución a la prosperidad de la Unión Europea y a esta como una de las obras políticas más importantes construidas en la historia reciente de la humanidad. Por otra parte, la pertenencia de España a la Unión Europea ha contribuido de un modo determinante al mayor desarrollo económico y social de nuestro país. Este año celebramos el 30 aniversario del ingreso de España en las comunidades europeas. La vuelta de España a Europa, si me permiten esta expresión, se muestra como la culminación de un gran proyecto colectivo que arranca con los ilustrados del siglo XVIII y que fue sentido intensamente a partir de finales del siglo XIX. Las ideas de regeneración y modernización a través de Europa, muy presentes en el siglo pasado en Ortega y Gasset y en Madariaga, se vincularon en los años 60 al camino hacia la democratización de mi país.